¡Suscríbete! 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 ¡Uh-uh-uh! 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 ¡Es como ir volando! ¡Es como ir volando! ¡Guau-guau-guau-guau! ¡Guau-guau-guau-guau-guau! Cuidado, porque la acera está a tope y empujando esto muy rápido va Cuidado, me da mucho miedo estrellarnos después de tropezar Está haciendo el mes entre piernas y el siguiente Cuidado, cuidado, cuidado Por la acera toda, meche, cuidado Vamos de prisa, a Buffy encontremos, a Buffy encontremos Vamos de prisa, a Buffy encontremos, a Buffy encontremos Nos colamos y arausmeamos como un gato No se nos ocurre dónde puede estar Por cada rincono y la debemos buscar Porque a nuestra amiga hay que rescatarla ¡Buffy! 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 ¿Dónde está? No lo sé Empiezo a preocuparme Por todas partes, hay que buscar ¿Dónde está? No lo sé Más prisa, tengo que darme Eh, aquí no veo ningún gato Vamos de prisa, a Buffy encontremos, a Buffy encontremos Vamos de prisa, a Buffy encontremos, a Buffy encontremos Pues un amuleto es como un mágico artilugio Cuando tienes uno, cosas buenas siempre pasan Una herradura, una moneda pueden ser perfectas Pero un trébol siempre es el mejor si tiene cuatro hojas El trébol de encontrad Con cuatro hojas Si lo encontráis debéis dárselo a Bob El trébol de encontrad Con cuatro hojas Si lo encontráis veréis que la fortuna os sonreirá ¡Qué gran idea, cara dura! Sí, yo quiero ser un perro que dé suerte Así me gusta, chicos Hay que encontrar Hay que encontrar El de cuatro hojas Encontrarlo y dárselo a Bob Hay que encontrar Hay que encontrar El de cuatro hojas Buena suerte a todo el mundo le vamos a dar Si una presa hoy queréis Os enseño y la hacéis Estudiaos bien las instrucciones Hacer una presa es una ardua presa Es difícil de construir La rama cogeréis con la mano Coged otra después y así la construiréis Con orden las pondréis Mirad bien lo que hacéis Cruzadas las tenéis que poner ¡Vámonos! Cruzad Poned un palo Y con el otro apuntalo Os digo Cruzad Poned un palo Una presa muy pronto Harás con tu hermano ¡Ajá! Hacer un montón ¡Oh, sí! No cruzamos palos por diversión Dejad que os lo explique Cuando coger rama así Las pones ordenadas Todo es mucho más estable ¡Oh, sí! Máxima estabilidad Cosas que son fáciles al comenzar ¡Eh, eh! Hasta que empiezas A las ovejas creía poder ¡Eh, eh! Sin mucho esfuerzo agrupar Cuando te esfuerzas sin parar Y crees que no lo lograrás Solo hay una solución Cuando te quieres rendir ¡No dejes de intentarlo! ¡Oh, oh, oh! Si no dejes de intentarlo Así lo lograrás ¡Vamos a agrupar a esas ovejas, chicos! Cuando te quieres rendir No dejes de intentarlo Así lo lograrás No lo has de dejar de intentar jamás ¿Quién es el superhéroe? ¡El Capitán Perrón! Siempre acude al rescate ¡El Capitán Perrón! Yo era un perro muy normal De los malos quería escapar Pero me empecé a defender Ahora todos esos abusones logré echar ¿Quién es el superhéroe? ¡El Capitán Perrón! Siempre acude al rescate ¡El Capitán Perrón! ¡Socorro! Soy vecina de Villa Ladrido Y estoy en apuros ¿Quién puede ayudarme? ¡Te ayudaré, vecino! ¡El Capitán Perrón! ¡Gracias, Capitán Perrón! ¡Eres mi héroe! ¡El Capitán Perrón! 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 ¡Refrescante! ¡Está airecito! Los ventiladores nos darán un aire fresquito ¡Refrescante! El sudor se lleva Ya sé que es duro cuando el calor te aprieta Vamos a bambambamfaguear en el verano Bambambambamfaguear Hoy nos vamos a relajar ¡Refrescante! ¡Oh! ¡Refrescad! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Refrescante! ¡Refrescad! ¡Refrescad! Sin ruido al andar Siempre susurrad Si tenéis algo que haga ruido, aguantaos Y sed silenciosos Con cuidado oíd Porque puede crujir ¡Perdón! Sé que no será fácil, no Intentadlo Y sed silenciosos Vale, cachorritos, ahora vamos a esforzarnos al máximo ¡Entendido! Sin ruido al andar ¡Au! Siempre susurrad ¿Qué? ¡No te oigo! Sé que no será fácil, no Intentadlo Y sed silenciosos Bingo y Rolly En Disney Junior Disponible en los principales operadores Toca la pantalla para ver más vídeos Y no te pierdas tus series favoritas en Disney Junior ¡No te puedo complacen ti! ¡No te lo vemos en el mar! ¡No te saya unirait! ¡No te sea על what you can! ¡Jean me Ti seca!! ¡No te ve yersery! ¡Gracias!